¡Hola mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los 40 hemos llegado a Portugal, vamos a disfrutar de Rock in Rio Lisboa 2016 con Avicii, con Ariana Grande, con Charlie Puzz y con Maron 5. ¡Rock in Rio! Estamos en Rock in Rio y una de las cosas que me he propuesto es aprender portugués, porque no tengo ni idea de portugués. Buenas tardes. Buen día o buen tarde. Bua tarde. Bua tarde. Ya estoy mal, ya estoy mal. Qué bonita eres, qué guapa, te quiero. Es linda. Es chilinda. Quiero ligar contigo, me gustas. Quiero hacer amor contigo, gosto muy de ti. Hola. No, eso no lo sé. Es chila. Y te quiero. Goste, tío. Goste, tío. ¿Cómo? Goste, tío. ¿Dónde está más o menos? Imposible. Imposible. Let's Mami Game get it on. A ver, a ver, a ver. You got the healing that I want, just like they say it in the song, till the dawn, let's Mami Game get it on. You got to give it all to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say it in the song, till the dawn, let's Mami Game get it on. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a good feeling. I get a feeling that I never, 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 never had before. Oh, no, no. I get a good feeling, yeah. Yeah. I see the hope in your heart. Music inspires life. Music inspires life. Muerto, muerto, me ha dejado Avicii, de verdad, hasta aquí Rock in Rio Lisboa, esto ha sido todo, los 40 de nuevo hemos estado aquí, lo hemos contado todo, espero que lo hayáis disfrutado y que os haya molado mucho, así que gracias y hasta la próxima.